Hace muchos años atrás conocí un hombre brasilero, Chico Javier. Fue para mí un ejemplo de espiritualidad, un hombre que le faltaba cultura, le faltaba todo. Se comunicaba con los muertos y con su Emanuel, con su Emanuel. Cuando yo le dije que mi otro nombre es Manuel, Manuel o Emanuel, me dijo, porque en realidad no importa. Emanuel o Manuel, no, Manuel, otra cosa, ya no es Emanuel, porque el espíritu se llamaba Emanuel. Y él decía siempre, Emanuel, ayúdame, presta, presta atención, presta, 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 ayúdame. Y era increíble su mística y su fuerza. Cuando él llegó a mi familia muerta, fue maravilloso, nadie llegó. Nadie llegó, él llegó, es lindo. Yo no lo pude conseguir ni a través de los rabinos, a través del cura, bueno, el cura jamás, bueno, a través del maestro de Corán. No, no llegué. No llegué ni a través de la cámara, no llegué nunca. Ayúdame a comunicarme con mi propia familia. Él se comunicaba. Era maravilloso. Era espírita, era carnicista, pero era un hombre maravilloso. Vino por un error así a mí. Ya lo conté la otra vez, que vino por un error. Por un error, porque lo cacharon, le embromaron, le tomaron el pelo. Eso fue en Brasil. Y lo mandaron para, porque estaba haciendo una antología de poetas, una antología de poetas, poetas muertos. Y trataba que los poetas muertos hablaran, hablaran. Siguieran hablando, siguieran dando poesía, siguieran escribiendo poemas. Qué hermoso era su sueño, que los poetas sigan siendo poetas, aunque hayan muerto. Y no que haya lápidas, nada más que sobre ella una piedra y se terminó. No, que sigan, que sigan. Él buscaba que sigan hablando poemas y diciendo poesía. Eso era el Chico Javier. Ese hombre me enseñó que no que toda la ignorancia que tenía, lo que él tenía era mucha sensibilidad y mucho corazón, mucho humanismo. Que no hay que ser tan inteligente ni tan culto para ayudar o para hacer cosas. Y para llegar a un muerto, para llegar tan lejos, tan lejos. De cruzar la barrera de la vida a la muerte. Es tan difícil de cruzarla. Es con cruzar la órbita de la Tierra. Como entrar en otra galaxia. Es tan difícil. Y él entró. Se comunicó con los muertos. Por eso yo digo que no es solamente conocimiento, no es solamente inteligencia. No es solamente cultura. Acá tenemos problemas que hay gente que dice, yo no estoy para estudiar ahora, para ser maestro. Y que pide tanto que estudies y yo le pido un corazón nada más. Pido un corazón inteligente. Nada más que eso. Pido que me sigan ayudando a mí en la obra que nosotros estamos haciendo. que traigan ideas, que sueñen juntos con nosotros y que nos ayuden a luchar con nuestra misión. Somos un granito de arena en un inmenso desierto. Somos un granito de arena en un inmenso desierto. Un granito de arena en un inmenso desierto. Sí, nada más que un granito de arena. Pero somos un granito de arena. Qué lindo de ser aunque sea un granito de arena. No somos nada, no. Somos algo. Porque un granito de arena es algo. Ya es algo. Yo los invito para la iniciación. Los invito. Para que sean ustedes, para que ustedes piensen en la justicia social, espiritual, humana. Que haya menos ricos y menos pobres. El rico es necesario. En un mundo de trabajo necesitamos a los ricos. No un Estado rico que nos sabe dirigir la riqueza. No necesitamos el hombre privado, particular, que sea rico. Y que haya pobres, pero no tantos pobres ni tantos ricos. No sean tan pobres y no tampoco tan ricos. Un equilibrio entre la riqueza y la pobreza tiene que haber. Para que haya comida, que haya techo. Y que la gente tenga un bienestar. Y que el rico, aunque tenga manteca para traer al techo, que tiene poco menos y que tiene por los costados algo también. Es lindo eso. Entonces, lo que yo quisiera es esto. Que haya una legión, una legión. Un pequeño ejército de salvación con grandes corazones. Una persona que tiene corazón vale por diez que no tiene corazón. Por cien que no tiene corazón. Acá somos miles. Somos miles. Y podemos ser millones. Porque si multiplicamos el corazón, el valor que tiene el corazón. El valor de valor. Un pedazo allí de oro, que tiene cada uno adentro del cuerpo. Imagínense lo que vale. El que no tiene corazón, no tiene oro. Y ese oro, es el mejor oro del mundo. Es el verdadero patrón de la vida. Es el patrón espiritual. Hoy quiero hacer una meditación con ustedes. Y que podamos hacer nosotros mejores gente. Mejores personas. El ser, el elegir camino de la iniciación. Ya es un camino de mejorar. De tener más conciencia. De ser más humanismo. De tener más conciencia. De tener más conciencia. De tener más conciencia. De tener más conciencia. No solamente frente a uno mismo.